¿Pero si estudian? ¿Si? ¿Aquí le vamos a las leyes de refugio? Están estudiando Mira, le traemos un regalito Pero primero que nada los vimos desde días atrás Que estaban aquí Ya los habíamos visto Que estaban pues trabajando ahí Limpiando vidrios No es ahorita pues porque Pues estos se los compró él de corazón Le traigo un detallito A ver, mira Mira Pues un detallito para ti Y esto es para ti, mira Ábralo ¿A qué hora llegan allí? A los semáforos ¿Y a qué hora se van? ¿Y se van? Como a las 4 Como a las 4 de la tarde ¿Y si les gustó sus regalos de Navidad? Sí Ya tienen para estrenar Wastin' it all Wastin' it all ¿Por qué — me llaman soläs ¿No são as 1 — o como a las 10 — o como a las 11 — o Mobile — o donde conocí? ¿Y a las 10 — o como a las 11 — o como a las 11 — o co a las 11 — o a las 12 — o c —? Gracias.